Hola, ¿qué tal? Soy En y esto es Dietas y Más. Hoy te traigo algunos alimentos que te ayudarán a controlar la ansiedad y evitar caer en un atracón. Así que, ¡comencemos! La ansiedad no es algo que se elimina de la noche a la mañana. Por lo general salir de ese círculo vicioso toma tiempo y eso lo hace por cuenta propia. Pero hay algunos alimentos que si lo consumen cuando estás ansioso pueden evitar que caigas aún más bajo y te des un atracón. Por lo general cuando se presenta la ansiedad casi todo el mundo lo sabe porque un sentimiento que te recorre todo el cuerpo es algo que no estás acostumbrado. Por ejemplo en mi caso cuando preguntaba ansiedad por comer yo misma decía, ¡uy! ya me viene la ansiedad, es hora de comer como una alimentación. Entonces hasta que un día dije, ¡ese es el último! pero es el último de verdad. Y busqué una lista de alimentos que te podrían ayudar a controlar la ansiedad. Y lo fui poniendo en práctica uno a uno para así de una vez por todas eliminar la ansiedad y dejar de estar comiendo de más. Así que comencemos con esta lista de alimentos que además de ayudarnos a saciarnos, a eliminar la ansiedad, también son saludables y nos aportarán muchísimos beneficios. Así que ahora sí, ¡comencemos! Punto número 1. Tomar agua fría o hielo. El hielo o el agua fría combaten esos sentimientos que acompañan a la ansiedad y ofrece alivio de inmediato a los niveles elevados de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, por eso si tomamos agua bien fría o hielo, eliminaremos la ansiedad. Punto número 2. Comer chicles. Consumir chicles, de preferencia sin azúcar, aumenta la concentración y elimina el estrés, ya que reduce bastante el cortisol y de esta forma mantiene a raya la ansiedad. Punto número 3. Consumir alimentos picantes. Si en vez de ir corriendo por esos alimentos detonantes, vas y consume algún alimento picante, no solo te quitará la ansiedad por comer, sino también que te ayudará a estar saciado durante un buen rato y aumentará tu metabolismo y de paso te ayudará a quemar aún más calorías. Punto número 4. Consumir más aguacate y plátano. El aguacate y el plátano no solo nos aportan grandes cantidades de potasio, sino también que nos ayudan a bajar de peso, a controlar la ansiedad y a reducir el apetito durante más tiempo. Punto número 5. Las almendras. Las almendras son excelentes para aliviar el estrés y eliminar la ansiedad por comer, gracias a su alto contenido de zinc, el cual nos ayuda a levantar nuestro ánimo y ayuda a eliminar la ansiedad. Este punto combinado con una buena taza de té nos mantendrán saciados por un buen rato y al mismo tiempo súper relajados. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Si te gustaba este video no olvides suscribirte y dejarme en los comentarios qué sueles consumir cuando sientes ansiedad. Besos.